Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a mi primer top de One Piece, el cual tratará sobre Misakuman o Mi Tipo Paramecia favoritas. Esto es importante que lo entendáis, es un top sobre Misakuman o Mi Tipo Paramecia favoritas. No son tus favoritas, ni las mejores, son mis favoritas. Os invito a que compartáis vuestras favoritas en los comentarios para saber si muchos de nosotros tenemos una opinión parecida o es totalmente diferente. En el número 10 encontramos la Isi Isi No Mi. Esta Akuma No Mi otorga a quien la consuma la habilidad de absorberse, manipular y fusionarse con las rocas. Es decir, la Akuma No Mi de Pika. La he puesto en el número 10 ya que hemos visto probablemente su despertar al ver a Pika en forma de gigante totalmente hecho de piedra. Gracias a la ayuda de que el palacio y gran parte de tres rosa estuviese hecha de roca. Pero tiene una gran debilidad, ya que si no hay ninguna roca cerca de él, no puede usarla. En el puesto número 9 encontramos la Fuga Fuga No Mi. La Akuma No Mi de Shiki. Esta permite al consumidor alterar la gravedad de los objetos a su gusto. Es decir, puede conseguir que cualquier objeto que él toque se eleve y puede llegar a lanzarlos. Da igual el tamaño. Es decir, puede llegar a tirar un barco gigante a una persona y destrozarla completamente con una piedra igual. Además, puede hacerse volar a sí mismo o tal vez... Esto no está muy claro ya que se puede deducir que puede volar gracias a sus espadas que están colocadas en sus piernas y al tocarlas les hace levitar o puede volar porque en sí mismo es el poder que le da la Akuma No Mi. Pero una gran desventaja que tiene, que no ya sería muy OP, es que no puede hacer levitar al resto de seres vivos. En el número 8 encontramos una de las pocas Akuma No Mi destinadas más a la defensa que al ataque. La Bari Bari No Mi. Esta permite a quien la coma formar barreras para defenderse o atacar. Esta fruta pertenece a un gran personaje que a mí personalmente me encanta y es Bartolomeo. Lo hemos visto como en el Coliseo prácticamente derrotaba a todos con una facilidad increíble gracias a su Akuma No Mi. Y además, algo que me encantó de esta fruta es el cómo la usó Bartolomeo a la hora de derrotar a Gladius. Usando el Bari Bari No Pistoru, haciendo honor a Luffy. En el puesto número 7 encontramos la Kage Kage No Mi, que otorga al consumidor la habilidad de manifestar y controlar las sombras así como otorgarles una forma tangible y física. El usuario a la que le pertenece esta Akuma No Mi es Gekko Moria, uno de los personajes que a mí, pero personalmente, menos me gustan. Pero su Akuma No Mi es realmente potente, ya que cuando una persona no tiene su sombra y sale al sol, este se desintegra. Así que si alguien fuese capaz de usarla realmente bien, podría llegar a ser una de las mejores Akuma No Mi. En el sexto lugar encontramos la Doku Doku No Mi. Esta Akuma No Mi otorga la habilidad de generar y controlar cualquier tipo de veneno, además de hacer al consumidor inmune a los diferentes tipos de veneno. Esta Akuma No Mi pertenece a Magellan, y probablemente sea una de las primeras Akuma No Mi tipo paramecia que hayamos visto en el modo despertar en el manga de One Piece. El despertar de esta Akuma No Mi es el Venom Demon, esa técnica que Magellan usa cuando Luffy y los demás prisioneros consiguen escapar de Impel Down, el cual le convierte en una especie de hombre gigante rodeado de un veneno rojo. La debilidad de esta fruta es la cela de Mister 3, pero con el Venom Demon, esta se anula. En el quinto lugar encontramos la Ito Ito No Mi, que permite a quien la consuma generar y manipular los hilos. Esta Akuma No Mi pertenece a Don Quixote Doflamingo, el principal antagonista del Arco de Tres Rosa. Recientemente hemos visto y nos ha desvelado como es una de las nuevas habilidades de las Akuma No Mi, es decir, el despertar de estas, dándole una increíble fuerza a Doflamingo. Se ha ganado este lugar por el gran poder que posee, tanto que es capaz de llegar a controlar las acciones de las personas e incluso encerrarlos en una especie de jaula de pájaros, la cual solo será destruida una vez el usuario de la Ito Ito No Mi sea vencido, derrotado. En el número 4 encontramos la Nikkyu Nikkyu No Mi, que otorga a quien la coma la habilidad de repeler cualquier cosa que toque. Esto se manifiesta de forma física con almohadillas en las palmas de las manos de su consumidor. Esta Akuma No Mi pertenece a Barcelomiu Kuma y hemos visto gran parte de su poder, como la capacidad de teletransportar a cualquier persona a otro lugar, incluso a sí mismo, o de conseguir repeler el dolor de un cuerpo para lanzárselo a otra persona. Es decir, si fuese capaz de hacérselo consigo mismo, esta Akuma No Mi estaría realmente rota, ya que nunca estaría del todo dolorido o cansado, porque sería capaz de sacárselo. En el top número 3 encontramos la Gura Gura No Mi. Esta Akuma No Mi, que perteneció a Edward Newgate, ha sido Hige, y ahora actualmente pertenece a Marshall D. Teach, a Kurohige. Esta Akuma No Mi le da al usuario la habilidad de hacer vibrar su cuerpo y de esta forma crear terremotos, teniendo en el usuario también la capacidad de destruir el mundo, provocando grandes temblores y tsunamis gigantes. En la guerra de Marineford vimos gran parte de la fuerza de esta Akuma No Mi, pero no estoy seguro de que la se haya mostrado totalmente, ya que a mí no me pareció que consiguiese despertarla. O al menos, a mi parecer, no nos lo mostró. En el puesto número 2 encontramos la Ope Ope No Mi, la Akuma No Mi de Trafalgar the Water Law. Esta Akuma No Mi le da la capacidad a su consumidor de crear una sala de operaciones donde él, dentro de este espacio, tiene un control absoluto sobre la ubicación y la orientación de todo lo que se encuentre en esta área. Hemos visto que tiene un gran poder ofensivo al poder conseguir los corazones que están dentro de una persona e incluso puede llegar a hacer un corte gigante como vimos en el ataque hacia Vergo. Y además, no solo tiene un gran poder ofensivo, sino que también tiene una de las mejores habilidades que existen. Es capaz de conceder la vida eterna. Eso sí, se debe de sacrificar al usuario de esta Akuma No Mi. Y en el puesto número 1 se encuentra nada más y nada menos que la Gomu Gomu No Mi. Esta Akuma No Mi pertenece al protagonista de One Piece, Monkey D. Luffy, y se ha convertido en mi favorita por la cantidad de veces que la hemos visto y ha sido capaz de usarla de diferentes maneras. Activando el Gia Secando, activando el Gia Asado y activando recientemente el Gia Fosu Bound Man. La cual es muy útil ya que le da al usuario, le repele de los golpes físicos, excepto si son dados con Haki de armadura, e incluso le repele de la electricidad, por lo que es capaz de enfrentarse a una de las Akuma No Mi más poderosas de One Piece. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Muchas gracias a todos por verlo. Comentad cuáles son vuestras Akuma No Mi tipo paramecia favoritas, dadle like si os ha gustado, suscribiros para más vídeos de One Piece, reviews, teorías, tops, información sobre One Piece y mucho más. ¡Hasta la próxima!